Esta semana vuelve la Champions y hoy en el canal os traigo el análisis y mi opinión sobre la eliminatoria más igualada. Hablaremos del duelo entre Chelsea y Atlético de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. ¿Puede el Atlético de Madrid eliminar al Chelsea? Sí, respuesta corta. Sí, pero no por eso de en fútbol puede pasar cualquier cosa, sino porque de los no cabezas de serie del sorteo, el Atlético es el equipo más fuerte y porque el Chelsea, a pesar de la inversión realizada en los últimos años, sigue sin ser un equipo que dé una sensación de aplastar a los rivales. De hecho, para mí, esta es la única eliminatoria que no está totalmente decantada. El resto me parece que están muy claras en favor de los equipos cabezas de serie, pero en esta no tanto, a pesar de que el Chelsea es favorito. Antes de analizar al conjunto londinense, te recuerdo que si te gusta el fútbol femenino y eres nuevo en el canal, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada, para estar acompañándome en los directos y también puedes seguirme en Twitter, donde, al igual que aquí, soy MarcosFUTFEM. Y si has hecho todo esto, pues deja tu like en el vídeo. Hablamos del Chelsea, como sabéis, los que lleváis algún tiempo siguiendo el canal, y en general prácticamente cualquiera, porque no es algo que yo esconda. Soy aficionado del Chelsea desde hace muchos años y, por supuesto, también apoyo al equipo femenino, por lo que he visto, si no todos, casi todos los partidos del equipo de Emma Hayes esta temporada. Así que hablo con conocimiento de causa. Aún así, no es el equipo más complicado de definir. Realmente, si habéis visto algún partido del Chelsea aislado, no va a diferir en exceso con lo que proponga el miércoles. Este sería el once tipo, Berger en portería, Brighty y Eriksson de centrales, Miel de Janderson como laterales, Ingoly y Loipolsen en el doble pivote, G por delante de ellas, y arriba Frank Kirby, Sam Kerr y Pernil Harder. Y, honestamente, aunque esa que veis pueda ser una disposición sobre el terreno de juego, a lo largo de los partidos cambia mucho. Y digamos que hay mucho intercambio de posiciones según el momento de partido, porque no hay una futbolista específica de banda izquierda, por lo que en muchas ocasiones es Sam Kerr la que cae sobre ese costado, G baja a recibir el balón, Frank Kirby suele dar profundidad por banda, mientras que Harder centraliza su posición. Vamos a decir tres cosas de cada futbolista, para quien no las conozca. Berger, portera, alemana, muy segura, de este tipo de guardametas que quizás no tengan tanto nombre, pero cometen muy pocos errores, buena por arriba, buena con el pie, no es fácil meterle gol. Miel de lateral derecha, Noruega, ha jugado en más posiciones, como extremo, como interior, como central, potente físicamente y con muy buen disparo y oportunismo. Digamos que es de esas jugadoras que cuando las cosas van mal, puedes contar con ellas. Magda Eriksson, sueca, central, capitana, líder, ejemplo, dentro y fuera del campo, una jugadora fuerte a la que es difícil ganarle los duelos individuales. Milly Bright, inglesa, la otra central, características similares, quizás más limitada con balón y menos rápida, sin ser ninguna de las dos centrales rápidas, pero con un gran sentido de la anticipación y buena en el juego aéreo. Johanna Andersson, lateral izquierda, sueca, para mí la jugadora más floja de la alineación, incansable, pero no excesivamente rápida, tampoco demasiado precisa, llega mucho a línea de fondo, pero sus centros no siempre son buenos. Sophie Ingle, galesa, pivote, infravaloradísima, un imán para recuperar balones, ha jugado como central, pero indudablemente es mejor en el centro del campo, no se complica con el balón y además tiene muy buen disparo desde fuera del área. Melanie Leupold, medio centro, alemana, te puede jugar tanto de pivote como de interior, físicamente poderosa, con buena técnica, tiene regate, tiene visión de juego, yo espero mucho más de ella, alterna partidos muy buenos con otros en los que no aparece apenas. Ji, surcoreana, centrocampista o media punta, en Corea de hecho juega más cerca del área, en el Chelsea parte de esa posición, pero es la gran generadora de juego, la futbolista con mayor creatividad del equipo, la que se inventa pases imposibles y muchas veces la que es encargada de dar salida al juego en campo propio, también con cierta tendencia a desaparecer en los partidos. Frank Kirby, extremo delantero, inglesa, mi jugadora predilecta, un encanto y una jugadora muy necesaria en un equipo. Si podéis, buscad su historia porque es dura y también define lo que ha sido como futbolista Kirby, que está en el mejor momento de su carrera y lo tiene todo, es buena con el balón, es muy rápida, más fuerte de lo que parece, pese a ser una jugadora muy pequeñita, no se esconde nunca, tiene intuición, tiene gol, es buenísima, pese a no tener tanto nombre como sus compañeras en el ataque. Fernie Harder, danesa, extremo o delantera, la mejor jugadora del mundo, la futbolista por la que se ha pagado el traspaso más caro, creo que no le favorece nada el estilo de juego del Chelsea, creo que muchas veces pasa desapercibida, pero tiene la determinación y la clase para marcar diferencias en los partidos importantes. Sam Kerr, Australia, delantera, otra de las inversiones del Chelsea, muy buena en el juego aéreo y jugando de espaldas, con habilidad para el desmarque, pese a no ser una delantera muy rápida, está fallando más ocasiones de la cuenta, pero aún así le da muchísimo al equipo en términos de desahogo de juego y de presión al contrario. Luego el Chelsea tiene un banquillo de garantías, con Raiden, una extremo noruega muy rápida, Beth England, goleadora, Katzberg, que es una jugadora combinativa, en fin, que tiene mucho talento y muchas posibilidades que yo creo que Emma Hayes todavía no ha encontrado la manera de potenciar. Si te está gustando este análisis, deja tu like y vamos con algo un poco más detallado sobre estilo de juego. ¿Cómo defiende el Chelsea? Vamos a incluir al equipo contrario, digamos que el Chelsea no es un conjunto que te asfixie, que te presione en salida de balón como por ejemplo hace el Barcelona, sino que se organiza con el objetivo de que sea muy difícil superar sus líneas. El movimiento clásico es que las delanteras obligan a las centrales a abrir a banda y Sam Kerr, en este caso, aprieta la lateral izquierda que tiene dos opciones de pase corto a jugadoras que están de espaldas, o rifar el balón en largo o reiniciar jugada. Y no hay más, esta es la disposición defensiva. Hemos visto varios partidos en los que el rival no arriesga con el balón y tiene largas posiciones en su campo propio, hasta que intentan un desplazamiento en largo y se divide el esférico. ¿Cómo puede el Atlético de Madrid hacer daño? Yo creo que con este rombo sin extremos de Sánchez Vera, o bien mueve el balón muy rápido y con mucha precisión, o bien siempre va a tener la opción de que la interior busque la banda, saque un poco a la lateral de posición, sobre todo a Jonah Anderson, que es la jugadora, como he dicho, más floja del once, y buscar en profundidad la velocidad de Ludmila o de Ayara o de quien juegue en punta ante centrales que no son excesivamente veloces. ¿Cómo ataca el Chelsea? Depende. Si le presionas muy arriba, juego directo. No tiene problemas en buscar en largo tanto a Sam Kerr como a Pernil Harder, porque ambas son futbolistas que son buenas jugando de espaldas y descargando, y a partir de ahí ya iniciar la transición. Si por el contrario el rival repliega en bloque medio o en bloque bajo, el Chelsea tiene mucha paciencia. A menudo busca este tipo de combinación, extremo, o jugadora de banda, bueno, porque ni Kerr ni Kirby son extremos puras, saca de posición a su lateral, y lo hipos, pero sobre todo con G, con Anderson en esa banda, busca filtrar un balón al espacio, y sobre todo duelos individuales, conducciones de Kirby, de Harder, de la propia G, y jugadoras de muchísimo talento que generan superioridad. Creo que podemos ver un partido aburrido hasta cierto punto. Igualmente todo eso lo analizaremos en el postpartido el miércoles, en cuanto acabe el encuentro. Creo que ambos equipos arriesgarán poco, sucederán pocas cosas, por eso creo que se va a decidir por detalles, al menos este partido de ida. El Chelsea, obviamente tiene más talento, por lo tanto tiene más opciones de que una futbolista desequilibre el partido a su favor, o de que el rival cometa un error, pero ni mucho menos daría por ganador al equipo londinense, antes de jugarse la eliminatoria. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dejad vuestro like, compartidlo para que llegue a más gente, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones, y os dejo por aquí a la izquierda otros vídeos y listas de reproducción recomendadas. Nos vemos en el próximo vídeo, os espero.